Preguntas rápidas con... Miquel Merino ¿Qué tal estás? ¿Del 1 al 10? 10 ¿Cuántos años tienes? 27 ¿Si volvieras a nacer, qué jugador te gustaría ser y no vale tú mismo? Zidane ¿Un jugador al que le hayas pedido la camiseta? Carlos Soler, contra el PSG hace poco ¿Un estadio en el que todavía no has jugado pero te gustaría? Estaba en la mayoría, eh Me gustaría volver a jugar en el Westfalen Stadium, en el Borussia Dortmund ¿Un cantante que te guste? Cito ¿Con qué jugador te pelearías en una velada de boxeo? Robin Lenormand ¿Emoticoro qué más usas? El corazón ¿Un famoso que te gustaría conocer? Michael Jordan ¿Un futbolista que te gustaría que jugara en tu equipo? Mbappé ¿Un consejo de vida? Sé bueno con las personas que te rodean ¿Qué dos equipos jugaron a la final de la Champions? City y PSG ¿Y la final de la Eurocopa? España-Inglaterra